Buenas noches, mi nombre es Ana García, estudiante de Psicología de octavo semestre de la Universidad Uniminuto. A continuación, vamos a hablar del proceso de selección de un psicólogo clínico. Un psicólogo clínico se especializa en diagnosticar y analizar los trastornos psicológicos, como también diferentes enfermedades, tanto individual como colectivo. Dentro de las funciones del psicólogo clínico están realizar pruebas psicométricas, psicopatología, diagnóstico clínico y psicoterapia grupal. Estrategias para el proceso de selección. Utilizaremos diferentes estrategias como es Casatalentos, que utilizaremos otras compañías con candidatos que sean idóneos para el cargo. Estrategias digitales, publicaremos las vacantes en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Adicionalmente, se hará también en bolsas de empleo, páginas web y blogs. Fortaleceremos relaciones con otras compañías, teniendo en cuenta que otras entidades pueden intercambiar currículum con nosotros, acorde al perfil que necesitamos. Simplificar el perfil. Se creará un perfil claro para tener un buen filtro de los candidatos, evitando ambigüedades en el proceso. Como también se tendrá en cuenta los rangos salariales, que sean reales sin posteriores cambios, ya que esto genera una mala imagen y desconfianza en la organización, teniendo en cuenta que el candidato también tiene esto para tomar una decisión para poder pertenecer a la compañía. Definición del cargo. En el cargo del psicólogo se encargará de promover, orientar los procesos integrales con el fin de fortalecer los recursos psicológicos y sociales de los adolescentes y sus familias, e identificar los factores psicológicos, minimizando el riesgo que identifique con acciones individuales o grupales de la mano con la coordinación y el equipo interdisciplinario. Estudiará los casos, creará talleres de formación, como también aportará desde su disciplina a que los jóvenes consigan sus objetivos. Perfil del psicólogo clínico. La descripción del cargo es el psicólogo clínico, requisitos académicos, profesional en psicología y especializaciones en clínica, capacitación y formación, diplomado en adolescencia o psicodiagnóstico, formación en terapia de familia, terapia cognitivo-conductual, experiencia, mínimo un año en trabajo con niñez, adolescencia o que haya desarrollado prácticas académicas en servicio de protección o CRPA, objetivo del cargo, promover y orientar los procesos integrales, dinámicos y continuos para fortalecer los recursos psicológicos y sociales de los adolescentes y sus familias, la atención y acompañamiento para tener una postura ética considerando al ser como un objeto creativo y proactivo, porque los procesos reflexivos que se derivan de las atenciones deben fortalecer la capacidad de respuesta de los adolescentes ante las adversidades por las que atraviesa durante su vida. Análisis del cargo, funciones, realizar acciones individuales y grupales con la familia en coordinación del equipo interdisciplinario, coordinar estudios de casos para identificar y comprender factores de vida de los adolescentes, plantear objetivos y metas y excepciones que identifiquen el riesgo en la salud mental y consumo de sustancias, realizar actividades de formación y responsabilidad, participación ciudadana, manejo de conflictos y emociones, desarrollo de acciones para la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, desarrollo de acciones con la familia en el adecuado ejercicio de la paternidad, la maternidad y manejo de la sexualidad reproductiva, realizar informes, brindar apoyo a los jóvenes. Para realizar el proceso de selección efectiva, se tiene en cuenta los siguientes pasos. Perfil del candidato, reclutamiento. En el reclutamiento se seleccionarán las hojas de vida, sacando un promedio de 10 candidatos idóneos para el cargo, los cuales se le aplicarán las pruebas y se le realizará una entrevista. Pre-selección. Después de realizadas las pruebas y las entrevistas, se hará un filtro de tres candidatos, los cuales realizarán una entrevista con el presidente de la fundación, quien tomará la decisión del mejor candidato. En este proceso también se realizará el juego de roles o Accentment Center. Decisión de la etapa final del proceso. Una vez seleccionado el candidato, se le informará vía telefónica y a los que no fueren seleccionados, se les enviará una comunicación agradeciéndole la participación en el proceso. Proceso de contratación. El Departamento de Recursos Humanos se comunicará e informará los requerimientos y la documentación necesaria. Firma de contrato y afilación a la Seguridad Social. Proceso de formación. La compañía inicia un proceso de formación en el cargo y funciones, como también hará acompañamiento mínimo tres meses en el cargo para garantizar su buen desempeño. Pruebas y preguntas de la entrevista. Entre las pruebas que se utilizaron es el test del MPI, Cuestionario de Personalidad, cuyo objetivo es evaluar los rasgos de la personalidad y mostrar la existencia de psicopatologías. El D70 o test de dominó, cuyo objetivo es medir la inteligencia. Juego de roles o Accentment Center. Técnica de grupo representada por papeles para medir las habilidades de trabajo en equipo, manejo de emociones, entre otros. Cada candidato adopta un rol asignado por los seleccionadores. Algunas preguntas claves en el proceso de selección son preguntas de formación académica, conformación de grupo familiar, cargos realizados. Preguntas relacionadas con la vacante, como por ejemplo, ¿qué le llamó la atención de la vacante? Según su experiencia, ¿qué cree que se le puede aportar a la organización? ¿Por qué cree que debemos seleccionarlo? Entre las preguntas de comportamiento en la organización, tenemos las siguientes. Si requiere entregar un informe y la fecha de entrega se cumplió, ¿qué haría? Frente a un conflicto o difícil, que se le salga de las manos, ¿cómo actuaría? En preguntas de proyectos, son las siguientes. ¿Cómo se visualiza futuro en la compañía? ¿Cuáles son los factores a mejorar y por qué? Gracias por la atención.